Actualidad, Actualidad, Rojinegra Los rojinegros reciben este domingo a Minerosos de Guayana luego de una victoria de último minuto. Portuguesa Fútbol Club espera a la pandilla del sur en el estadio José Antonio Páez de Araure por la decimocuarta fecha del torneo y Daniel Linares, lateral izquierdo al servicio del DT Lenín Bastidas, expuso lo siguiente. Darte la gracia por lo pertinente que me está dando. Creo que, como te dije, es una semana larga que hemos trabajado muy duro lo físico y lo táctico también. Creo que el resultado en Caracas nos motiva mucho más a seguir pensando aquí contra Minerosos que no podemos desperdiciar en esos puntos y con el favor de Dios y con la fanaticada y con los que no es el profesor Lenín en el transcurso de la semana podremos sacar esos tres resultados aquí en casa. No, sí, sabemos que tenemos que concentrarnos mucho más, tanto como en la parte de atrás como en la parte de arriba. Creo que si corremos todo el día domingo creo que vamos a sacar resultados. Respecto a Minerosos sabemos que es un equipo fuerte, sabemos los jugadores que son en el ataque que son muy velozos y trataremos de contrarrestar eso. Creo que nos jugamos un partido muy importante aquí en casa para salir a esos puestos de la parte de abajo. El rival de turno presenta una gran plantilla y al respecto Jorge Luna dijo... No, bueno, sí, un partido importante, como tú lo dices, difícil, pero pienso que estamos en casa, lo hemos venido trabajando, ya pasamos la página de lo que fue el partido Atlético de Venezuela, trabajamos una semana larga por la fecha FIFA y eso nos dio bastante tiempo para trabajar este partido y lo vamos a afrontar las mormones. Sí, bueno, hemos hecho énfasis en eso en los últimos entrenamientos, en mejorar la concentración, en que no nos hagan goles tan fáciles y de esa manera, pues, ¿no?, de falta de concentración y lo hemos mejorado y se vio en el partido, esperamos que el domingo nos salgan las cosas bien para sacar los tres puntos. Sí, bueno, estar concentrado, hacer todo lo que se ha venido trabajando en la semana, pienso que eso sería lo más importante, ¿no? Bueno, tratar del domingo sacar todo lo que trabajamos en la semana y pienso que esa va a ser la clave. Portuguesa, Fútbol Club salió de la mala racha y tras la pasada victoria, espera ir ganar una buena cantidad de triunfos que prosigan este domingo. Para Prensa Portuguesa, Fútbol Club reportó Rayber Jiménez. Actualidad, actualidad, Roquinegra.